Varias han sido las emergencias presentadas en la región por cuenta de las lluvias en los últimos días que han provocado el desbordamiento de ríos ocasionando que las comunidades se vean damnificadas por las inundaciones. En el municipio de Yondó, comunidad del asentamiento humano Las Vegas, denuncia que en este sector están damnificados ya que están en medio de las aguas represadas. Por eso se hace el llamado a la administración local para que haga presencia en el lugar y atienda la emergencia. De personas que cogen estos lotes, invadimos un predio, porque eso ha pasado no solo aquí, en el Progreso, en el Gaitán, en muchas partes, en el Prado, en fin. Invadimos un predio, pero ya, cuando las cosas están dando nos vamos a vivir al pueblo. Pero el que se queda viviendo acá, a esas personas las deben de tener en cuenta. Como también hacerle un llamado a estas comunidades de Las Vegas y aquí OPD, que no se vayan a dejar influenciar de estos politiqueros que siempre se aprovechan de estas circunstancias para venir a sacar beneficio, y más aún cuando estamos en tiempos de campaña. De igual forma, en el municipio de Puerto Wilches, desde días pasados, las inundaciones por cuenta del rompimiento del dique en el sector de Hueltaperico, más de 70 familias se han visto afectadas por esta situación, ya que se encuentran inundados. Cultivos de pan coger se han perdido. Y desde todo lo que se ha venido presentando del debordamiento del río Hueltaperico, nos hemos visto afectados porque todo el cultivo y el esfuerzo que hemos hecho se nos ha acabado, porque todo ha quedado inundado. Igualmente nosotros estamos acá porque no tenemos una vivienda donde y en el cual llegamos acá a estos predios de Don Dario Cadena, a tratar de hacer una negociación con él que nos vendiera con facilidades de pago, pero resulta que en el momento no se llegó a ese acuerdo, pero seguimos acá donde nosotros estamos teniendo la problemática, donde hemos sembrado tomate, hemos sembrado lo que es pan coger, y unas maticas de plátano que son raizales. Entre tanto, desde la Unidad de Gestión del Riesgo de Santander, instalan bolsas Big Back para tratar de mitigar esta emergencia. Seguimos aquí en el sector de Hueltaperico, en la instalación de las bolsas Big Back, con el acroyo de Copetrol de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, de la Alcaldía de Puerto Viches y del Gobierno Siempre Santander, para mitigar el riesgo de inundación acá, en el sector de Hueltaperico. Estas comunidades esperan que la situación por lluvias pueda ser controlada por parte de las autoridades, y les den las ayudas que necesitan, ya que en gran medida han perdido lo que por años han construido a raíz de la emergencia.